Hoy, con esta oportunidad que queremos presentar el presupuesto 2015, el borrador, el presupuesto lo que estamos armando hasta diciembre, quedará listo lo que se quiera hacer en 2015, aprovechamos también esta oportunidad para informarles las actividades que viene realizando el GAR municipal por nuestro municipio desde el 15 de mayo que ustedes nos permitieron ser libres. Las normas constitucionales sobre la participación ciudadana, la planificación, el ordenamiento territorial y los derechos de participación. El artículo 3, numeral 5, señala como deber primordial el planificar y desarrollar nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. El título 4, participación y organización del poder, capítulo 1, participación en democracia, sección 1, principios de la participación, artículo 95, participación de los ciudadanos, las y los ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, de sus representantes del proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación en la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria.